Gracias Padre amado por un nuevo amanecer, gracias por mi familia, gracias por mis amigos, gracias por todos los animales y las plantas y todo lo que tú has creado, gracias por permitirme un día más compartir tu palabra con todos mis amigos, no importa donde nos encontremos, tu palabra es alimento, gracias por este viaje que me has dado con parte de mi familia, siempre te estaré agradecida, amigos, gracias, estoy en un avión, hoy voy a viajar y les estaré haciendo videitos a todos ustedes y que estén bien en este nuevo amanecer o donde quiera que se encuentren ustedes. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en Mateos 11, 28, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, gracias, amén. Gracias amigos, estaré con ustedes todos estos días de vacaciones, compartiendo con ustedes todos los videitos que yo pueda transmitir. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias Padre por este viaje, bendice este vuelo, bendice todos los tripulantes y pasajeros del vuelo. Gracias Padre, llévanos con bien y tráenos con bien a nuestros hogares. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Que Dios los bendiga hoy.